El planazo en solitario de la infanta Sofía tras la fiesta de cumpleaños de la princesa Leonor. La infanta Sofía, acompañada de su madre, tenía un plan nocturno reservado después de la fiesta de cumpleaños de su hermana, la princesa Leonor. El 31 de octubre ha pasado a ser un día histórico en la Casa Real Española. La jura de la Constitución y el 18 cumpleaños de la princesa Leonor han marcado un antes y un después en la institución. Tanto que la hija de la reina Leticia ha acaparado todas las miradas y la prensa extranjera se ha rendido, como nunca, ante ella. Numerosos medios internacionales reaccionaron al paso al frente de la heredera y tacharon de impecable su saber estar y profesionalidad en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención durante las últimas horas es la celebración privada y familiar que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo. Un evento con el que la familia Borbón y Ortiz festejó la mayoría de edad de Leonor. Froilán, Don Juan Carlos, la reina Sofía, Jesús Ortiz, Paloma Rocasolano. Aunque la fiesta estuvo marcada por grandes ausencias, como la de Carla Vigo y Victoria Federica, la hija de Felipe VI se lo pasó en grande y lució un elegante vestido de color rojo y cintura entallada. Una prenda con la que se desmarcaba de su imagen más formal para dar paso a una más festiva. Nada más poner fin a esta velada, Froilán se reencontraba con su gran amiga Belén Perea y su círculo más íntimo de amistades en un conocido restaurante de la capital, ubicado en pleno Paseo de la Castellana. Miguel e Irene Urdangarín, por su parte, disfrutaron también de la noche madrileña y fueron pillados dándolo todo en una discoteca, ajenos completamente a las miradas más indiscretas. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando ha salido, también, a la luz, el plan del que disfrutó la infanta Sofía, 16 años, tras arropar a su hermana en uno de los días más señalados de su vida, planazo por Halloween.